Lo que duele no es el dolor. Lo que duele no es el dolor. El dolor es solo una consecuencia, el efecto secundario de algo que nos hizo sufrir y que todavía lo sigue haciendo. Me gustaría que esto que tanto duele fuese lo que me aplasta el pecho y me araña el corazón. Esto que se puede paliar poco a poco con consejos de amigos, medicamentos, horas de sobremesas y tazas de café. Pero algo me dice que no. Que lo que duele no es el dolor. Lo que duele es la ausencia. El hueco que deja a alguien que ya no está. Echar de menos con contrato indefinido. Y saber que quería llevársela. Y se la ha llevado. Que ya está. Que le han ganado la vida esas malditas seis letras que no pienso volver a juntar en mi boca. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele es conocer un vivo menos. Borrar su número del móvil. Tener que frenarme cuando la iba a llamar. Y recordarme a mí mismo que ya no puedo. Que un día pude. Que lo hice menos de lo que debía. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele es recoger los pedazos de quien se queda. No saber consolar a quien más quieres en este mundo. Tratar de estirarle los labios con una broma. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele es la distancia. Este saberse lejos de ti. Ese llevarme contigo y aún así. Ser incapaces de llevarnos más. Haber caído con nuestro mayor triunfo. Haber sucumbido ante nuestro mayor logro. Lo mejor que habremos hecho en nuestra vida. Algún día alguien nos lo explicará. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele es no saber volver a intentarlo. Matar el nervio y dejar que se desangre la encía. Hablarlo tantas veces y acabarlas todas en silencio de punto final. Darnos por imposible. Constatar nuestra propia incompetencia. Seguir doliéndonos. Seguir doliéndonos. Ni con qué. Lo que duele no es ni siquiera llorar. Lo que duele es tener tantas razones para tener que hacerlo. Es esa maldita sequía de lágrimas. Es el miedo a quedarse solo y en pareja. Y esta cochina culpabilidad. Lo que duele no es que la gente opine. Es que lo haga con quien habla del tiempo. Lo que duele no es el dolor. Lo que duele no es el dolor. Es todo lo que duele no es el dolor. Porque el dolor es solo una consecuencia. Un efecto secundario de algo que nos hizo sufrir. Es todo lo que duele no es el dolor. Gracias por ver el video.